Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilho y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduana, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción Seguir. Y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. En este episodio, tenemos el honor de presentar a nuestro invitado Francisco Rubilar, un destacado consultor y un hombre clave en el mundo de los negocios y la inversión. Francisco es un consultor de negocios e inversionista apasionado por ayudar a los dueños de negocios a mejorar y alcanzar sus objetivos empresariales. Con una amplia experiencia en gestión del cambio, diseño de estrategias y comunicaciones, ha liderado proyectos de desarrollo y cambio organizacional en empresas líderes en sectores como la minería, la banca, la construcción y el retail. Actualmente, Francisco se desempeña como gerente de gestión de personas en GeoBPO y además es inversionista y asesor en empresas como Arcomet Lab y Apanio. Su experiencia y conocimiento en el ámbito organizacional y empresarial lo convierte en un gran invitado para hablar sobre la importancia de contar con un sólido equipo de trabajo. Bienvenido a Importancia 360, Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. El honrado soy yo, así que agradecido del espacio para poder compartir algo con la gente que lo escucha. Buenísimo. Bueno, vamos, lo importante, Francisco, que haga la gente pueda escuchar cosas bien concretas y si alguien quiere hacer y partir mejorando el tema que vamos a hablar, ojalá lo pueda hacer hoy día mismo luego de escuchar el episodio. Sí, es lo ideal. Mira, en el mundo empresarial, a menudo escuchamos la importancia del equipo. Hay que tener un buen equipo. Entonces, obviamente uno parte con solo, pero después cuando uno empieza a crecer, se empieza a enfrentar a necesidades o ya el tiempo no lo alcanza, etc. Entonces, la pregunta al hueso. ¿Nos puede explicar por qué es crucial tener un buen equipo para un dueño que está ya empezando con la necesidad de delegar? O sea, dice, ya no me da, quiero delegar. ¿Por qué es clave invertir y preocuparse de tener un muy buen equipo? Mira, yo, a ver, de lo que me ha tocado ver, a mí me encanta hablar de filosofar de lo que me ha tocado vivir, más de lo que creo que podría ser. Y algo que sí te puedo decir que es muy clave en este momento en que el dueño termina de hacer el negocio de él y dice, quiero crecer y necesito hacerlo, necesito ayuda para poder crecer porque no me alcanzan las horas del día, porque no tengo tiempo, porque no lo puedo resolver, etc. Yo te diría que el principal punto es que el dueño está limitado. El dueño es un ser humano que tiene una cantidad de horas en el día y que en el fondo puede hacer un cierto número de cosas en el día y que si no tiene un equipo con el cual hacerlo, la cantidad de cosas que puede hacer siempre va a ser limitada. Entonces, lo primero es que un dueño requiere tener un equipo con el cual apoyarse, para poder dedicarse a lo que el dueño es bueno haciendo. Hoy día yo creo que cuando tú te enfrentas al armar un negocio y luego de haberlo armado, tenerlo funcionando, empezar a facturar, empezar a generar ingresos y ver la posibilidad de crecer, significa que en realidad agarraste una idea, la llevaste de cero a un punto y para el siguiente escalón no te van a dar las horas y no te van a dar los conocimientos y no te va a dar el tiempo y ahí es que el dueño tiene que tener la capacidad de darse cuenta y decir oye, lo importante que yo tengo que hacer es lo comercial y en realidad no tengo que preocuparme de la operación y necesito a alguien que se haga cargo de la operación. Y ahí es donde viene el momento en que es súper necesario parar y decir ok, tengo que delegar. Y ese yo creo que es el primer ejercicio que tiene que hacer el dueño antes de pensar en el equipo, porque si no, y pasa mucho, uno sale a contratar a puras estrellas y sale a buscar todos los pergaminos y sale a buscar todas las credenciales y de repente el dueño no lo tiene tan claro. Y a mí me ha tocado verlo varias veces donde muy buenos profesionales o muy buenos equipos se han quemado porque en realidad no estaba claro que era lo que íbamos a hacer. Entonces, yo te diría que así, siendo ultra concreto, para el dueño es necesario porque es el límite de su crecimiento. Si no tiene un equipo, va a crecer en la cantidad de horas que él tenga disponible y su negocio va a ser de ese tamaño. Mira, en uno de nuestros episodios, episodio anterior, Javier Iranzo, él hablaba de que él al principio quiso decir que tenía un equipo, pero después a lo que quiero ir es que él dijo yo armé un equipo de terceros, o sea, él dijo, no es gente contratada, pueden ser externos, pero que solamente son parte de un equipo. Entonces, para que estemos de acuerdo en tu opinión, equipo no es solamente el que uno contrata, sino también terceros, empresas que te pueden dar soporte, pero que tú los consideras como parte de tu equipo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, ojo, independiente de cuál es la forma en la cual tú gestionas ese apoyo, aquí lo importante es la transacción, en el fondo la transacción que el dueño tiene que cubrir, facturación, logística, redes sociales, comercial, etc. Hay ciertos cargos que son más sensibles que yo creo que, personalmente yo recomendaría que estuvieran internos, pero sí, uno puede crecer con una estructura super liviana. Yo he ocupado Fiverr, por ejemplo, son freelancers que están, de hecho, hay cosas que he hecho con gente de Irán. Ahora, ahí es donde está la magia de poder hacer una real conformación de equipo, porque independiente que sea empleado tuyo o no, el equipo te lo da el alineamiento con respecto a la meta y el objetivo, digo, no te la da la relación contractual, o sea, de hecho, hay millones de empresas que tienen unas planillas gigantescas y una cantidad gigantesca de personas, y eso no te asegura ni el alineamiento, ni el compromiso, ni el camiseteo, ni nada de eso. O sea, la magia está en el objetivo, creo yo. Para seguir en esta línea, este es un podcast relacionado a las importaciones, entonces vamos a suponer de que hay un importador que hizo sus primeros pasos, él traía la mercadería y lo hacía todo de él, literal. Porque como todos dicen, voy a partir liviano y hacía todo. Le empezó a ir bien, le empezó a generar algo de utilidad y dice, voy a pedir apoyo, que puede ser una persona contratada o un tercero. Porque tú dijiste algo muy interesante, que esto de delegar para que el dueño haga lo que sabe hacer. Entonces, si tú tuvieras que darle un consejo de qué primer apoyo traer. Traigo apoyo para desarrollar la parte débil de la empresa, porque claro, seguramente el importador, lo que me imagino, es que le pone mucho esfuerzo a vender, a los razones, pero podría tener, por ejemplo, desordenada la finanza. Vamos a seguir con ese ejemplo. Entonces, él trae a alguien para que lo ayude con lo comercial, para hacer la finanza, o invierte en un experto en finanza, para él seguir haciendo lo comercial. Creo que esa debe ser una pregunta típica que uno se hace. ¿Qué riesgo primero para que la empresa crezca y lograr esta tranquilidad empresarial? Ya, ahí yo necesariamente tengo que permitirme una licencia que tiene que ver con mi manera de verlo. Creo que, a ver, tienes que ir a lo que te duela, pero sobre todo tienes que ir a lo que quieres, a tu objetivo lograr. Y me explico. Si tu negocio es fuerte en capital de trabajo y tu posibilidad de expandirte y de, no sé, por el caso de la importación, si tu capacidad de crecer va por la cantidad de contenedores que puedes mover o la cantidad de transacciones que puedes procesar, probablemente sea mucho más relevante traerte a alguien que te maneje eso al dedillo para que no se te vaya, en el fondo, durante algún minuto te vas a pillar la máquina. Pero sobre todo yo creo que lo importante es identificar qué es lo que necesitáis para crecer. Puede que para poder escalar tu negocio necesites algo comercial, puede que para escalar tu negocio necesites, no sé, si tu negocio, por ejemplo, está, para distinguirte de la competencia, tú estás solventando tu negocio y lo estás plantando sobre la atención al cliente, quizás es mejor traerte un customer service en vez de un financiero, porque la finanza la puedes montar en una plataforma. Yo creo que, si bien creo que tienes que ir a lo que te duela, creo que tienes que no perderte nunca de vista hacia dónde quieres ir, porque en el fondo ese es el equipo que tienes que armar, el que te habilite a ti para poder dar ese paso. Y ahí el dueño tiene que hacer un ejercicio y decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy súper bueno para la finanza, pero soy pésimo para lo comercial, me traigo un comercial. ¿Sabes qué? Yo te vendo arena del desierto, yo me voy a lo comercial y apalanco atrás el financiero. Creo que el primer ejercicio es que el dueño tiene que identificar qué es lo que le falta y eso es un ejercicio, yo creo que es súper necesario, requiere capacidad de introspectiva, de poder decir no puedo o no sé. Y en base a eso ir construyendo el equipo. Creo que va a variar en relación al negocio, a la definición de negocio que hayas hecho y va a variar en relación al dueño que estemos hablando. Ahora, ¿tú crees que para el éxito de tu negocio, como para dar una recomendación, es mejor que el dueño se enfoque en lo que hace bien y se complemente con un experto en lo que hace mal? Absolutamente. O sea, menos bien. Lo que pasa es que yo creo, a ver, acá yo trabajé, bueno, somos socios hoy día en un par de empresas, pero trabajé con alguien que decía, mira, los artistas son artistas, los artistas pueden imaginarse una obra de arte y pueden ejecutar la obra de arte. Es decir, pueden pasar de la visión a la acción y lo pueden hacer sin intermediario. Pero artistas, no somos todos artistas, son pocos. La gente que tiene esa habilidad de poder hacer ambas dos cosas, de imaginarse algo y ser capaz de ejecutarlo, ejecutarlo, no es, no somos todos. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer efectivamente es fijarse qué no puede hacer o, a la inversa, dónde aporta más valor y efectivamente complementar lo otro. Yo creo que esa es la... Porque al final el dueño tiene que dedicarse a agregar valor y el dueño tiene que estar en las tareas que agregan valor. O sea, si hoy día un dueño está... Perdón por el ejemplo, pero si un dueño está comprando útiles de aseo y está negociando una licitación en miles de dólares, chuta, es cosa de hacerse la pregunta que te agrega más valor. ¿Puedes comprar útiles de aseo? Quizás los útiles de aseo te los puedes comprar un amigo, tu señora, tu primo, tu tío, tu amiga, cualquier persona que incluso puede entrar a hacerlo e irse. Pero la licitación de miles de dólares es solo la puedes negociar tú. Entonces, creo que ahí es donde está el foco. En el fondo, como que tú dices, como que cada tarea que uno hace tiene un valor, hora. Así es. Como podría decir. Y uno tiene que identificar dónde nuestra obra aporta más. Sí, claro. ¿Dónde te renta más? ¿Dónde te renta más? Ojo, para tu negocio, el objetivo de tu negocio. O sea, yo creo que ahí el dueño tiene que identificar, en el fondo, pasar a todos los negocios donde tienes un... Y si nos ponemos así, muy de lugares comunes, es Verjobs y Wozniak. Es Veratol, en el fondo. Había alguien que era capaz de construir una máquina y había alguien que era capaz de imaginarse la máquina. La probabilidad de que el dueño sea capaz de imaginársele construirla llega hasta cierto punto porque ahí empieza el dolor que necesitáis más gente. Hasta ahí pudiste llegar. Entonces, en el fondo, lo que tenéis que identificar es qué es lo que viene después. Necesito a alguien que construya, necesito a alguien que me diseñe, necesito a alguien que me ayude. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene que ir donde aporte más valor y donde su obra rente más. Yo creo que esa es la clave para poder crecer. Cuando tú empiezas a trabajar con alguien, me imagino que cuando uno empieza a trabajar, tú empiezas a trabajar con alguien cuando alguien está un poco atorado, dice que ya no puedo más, tengo que necesito apoyo. ¿Cuáles son las primeras cosas que tú le recomendarías a alguien que haga? ¿Qué es lo que tiene que hacer para identificar su necesidad? Porque muchas veces uno dice, vamos a seguir el ejemplo de este importador que vende, vende, vende y está todo el día chato, ya no quiere más. Y prácticamente trae a alguien de un día para otro porque se quiere sacar ese peso. Entonces, ¿dónde está ese valor de hacer ese ejercicio que imagino que tú vas a hacer al comienzo versus esta mala decisión de traer a alguien rápido sin haber hecho este ejercicio que creo que por favor me explique? Yo, es una súper buena pregunta porque tiene dos dimensiones bien claves esa situación. Lo primero, y que sí o sí, y esto es para todos los casos, hay que clarificar realmente cuál es el objetivo del dueño. O sea, tú tienes que tener claro como dueño de tu negocio cuál es tu objetivo. o yo quiero una maquinita que me genere plata y quiero que me genere movimiento o yo quiero ser el top del mercado o yo quiero ser el mejor en servicios. Pero eso lo tienes que tener claro. Y el dueño también tiene que tener claro qué relación quiere tener con el negocio. ¿Ya? O yo quiero que esto sea mi vida, yo quiero ser en el fondo quiero ser la cara de este negocio o si hay que yo quiero que esto sea todo lo que puede ser y alcance todo su potencial. Clarificando eso, yo creo que puedes tener la conversación respecto a qué es lo que te falta o qué es lo que necesitas. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto es un caso típico. O sea, y lo he visto suceder un montón de veces. El dueño efectivamente dice necesito salir a colchatar típico, gerente comercial. Necesito ir a buscar un gerente comercial porque la única manera de crecer este negocio y escalarlo es aprender más. Y necesito traerme un tipo así pero estratosférico. Y voy y busco y abro un proceso y todo. Y si tengo la posibilidad de trabajar con un hunter y si no me refieren a alguien si no caso a alguien y me voy y me traigo a alguien con unas credenciales pero tremendas que ha escalado un montón de negocios y los ha llevado de miles de dólares a millones de dólares o de miles de pesos a millones de pesos. Y resulta que después esa persona llega se instala empieza a operar dura seis meses y se va porque en realidad el dueño quizás no quería soltar no quería dar autonomía no quería dar libertad no quería dar chequera no quería invertir no quería un montón de cosas que no estaban declaradas entonces te trajiste un tipo súper productivo súper independiente súper capaz de escalar el negocio pero no entregaste ninguna de las herramientas no lo dejaste hacer ninguna de las cosas que quería hacer y ese tipo se va. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es definir y ponerse la mano en el corazón y decir yo quiero que mi negocio sea así quiero que sea una maquinita quiero que sea una lumbrera quiero que sea etc. ¿Hasta dónde lo quiero llevar? ¿Y cuánto estoy dispuesto a soltar para que eso suceda? Que yo te diría que es el ejercicio más rugo que tienen que hacer los dueños poder decir ya, ¿sabes qué? Sí, pero no quiero invertir y si hay que cambiar al equipo no y si hay que cambiar de ERP no y si nos vamos a tener que cambiar de oficina no entonces todas esas cosas son elementos que tú tienes que tomar en consideración para formar el equipo ojo no para desistir en armar el equipo sino que tienes que meterlos en la ecuación y poder decir oye, ¿sabes qué? la persona que me tengo que traer no puede ser alguien que esté acostumbrado a trabajar con grandes presupuestos corporativos porque va a llegar acá y no va a poder hacer nada y se va a frustrar y va a torpedar el proceso Ahora antes hablábamos de que en el fondo el equipo no necesariamente alguien contratado sino puede ser una empresa tercero entonces y tú dijiste como que depende depende tú recomendarías que sea interno o puede ser un tercero ¿qué consejo nos podrías dar concreto para tomar la decisión de que sea interno o podría ser un tercero? Yo creo que tiene que ver con lo crítico del proceso para tu negocio me explico en un negocio de importación por ejemplo el cómex que me dé la relación con los embarcadores por ejemplo yo preferiría tenerlo cerca porque si se me atrasa una nave y yo no le informo a mi cliente que voy a demorarme no sé X días más o que hay riesgo de que mi contenedor caiga a piso o que etc le estoy pegando al negocio a mi cliente y mi cliente probablemente no va a tener una buena experiencia si yo no le avisé entonces de repente tener al tipo en Singapur y con diferencia de horario y yo me entero 12 horas después y le aviso 12 horas tarde chuta ahora como ejemplo puede que se logre hacer de manera remota no lo sé pero creo que la vertical de análisis tiene que ver por qué tan crítico es para tu negocio o sea si tu negocio es intensivo en caja y tenéis que estar pagando mucho antes de poder cobrar y tenéis que meter mucha plata y pagar a muchos proveedores antes de poder cobrar tu factura claro yo preferiría tener al tipo de finanzas ahí para poder asomarme en la oficina y decir oye ¿puedo asumir este compromiso? ¿no puedo asumir este compromiso? ¿cuánto estamos? ¿cuánta plata hay? ¿cuánto no hay? o sea tenerlo ahí ahora hoy día en el día en el día a día creo que después de la pandemia perfectamente uno puede hacerlo de manera no tan no presencial y quizás no tiempo completo yo personalmente he hecho labores de gerente part-time y y se puede pero pero claro requiere requiere cierto nivel de seniority para poder administrar no está en plan en play supongamos que vamos a hablar de esta importadora que está empezando a crecer que no ha tenido tanta experiencia con contratando a alguien que puede ser el sistema interno o un servicio ¿qué qué consejos podría darle a esta persona de cosas que tiene que preocupar a la hora de comenzar un proceso? más allá si o no con un headhunter pero que es importante que él tenga claro a la hora de salir a buscar a alguien para no cometer imagino miles de errores que tú has visto en tu años de experiencia yo creo que una de las cosas que tienes que transparentar a ver yo separaría entre los cargos que son más operativos y los cargos que son más directivos ¿ya? creo que en los cargos operativos es tremendamente necesario tener claridad de los procesos porque a la larga si tú te traes a alguien que es experto en apretar un botón va a apretar ese botón y no va a buscar apretar otros botones ni buscar otro tipo de botones porque hay contratado un experto en ese botón entonces tenés que tener súper claro si es que efectivamente ese es el botón que tú quieres es el que tienes o es el que esperas tener y ver efectivamente cuál es la experiencia y la capacidad que necesita te doy un ejemplo súper cortito ahora yo cuando asumí esta gerencia actual en la que estoy hoy día que también es a tiempo parcial en algunas cosas una de las cosas que yo tenía claro era que teníamos un cambio de sistema y cuando yo salí a buscar refuerzos para el equipo salí a buscar refuerzos del equipo no en el sistema que tenía ahora sino en el sistema que iba a tener ¿ya? entonces ese tipo de definiciones tenés que tenerlas claras antes o sea no puedes contratar a alguien para hoy día para resolverte el dolor de hoy día si es que tú pretendes hacer otra cosa más adelante porque si no lo que vas a hacer es que te vas a estar contratando capacidades limitadas no estás contratando capacidades futuras que creo que es lo primero que hay que definir y en el caso de los cargos más directivos de jefatura de mandos medios etcétera lo clave y lo primordial yo te diría que más allá que lo técnico tengo un par de experiencias traumáticas con respecto a avaliar competencias técnicas pero en particular con lo que tiene que ver con con las con las habilidades de una jefatura o de un cargo directivo es que tienes que tener súper claro en qué contexto lo vas a insertar o sea vuelvo al al ejemplo del gerente comercial del dueño si tú tienes un dueño que efectivamente no te va a soltar la pelota tienes que traer a un tomador de pedidos no puedes traer a alguien proactivo porque se te va a quemar entonces puede que ante dos personas que tienen la misma formación de finanzas por ejemplo chuta te convenga más hacer el ajuste de traer a una persona que es más tomadora de pedidos y menos proactiva o que empuja menos para que no choque con el dueño si el dueño no se va a salir antes de traer a un tipo que es tremendamente independiente tremendamente proactivo tremendamente avasallador ¿por qué ese va a terminar peleando con el dueño? ¿por qué van a terminar peleando con el espacio para avanzar? o sea en resumen hay que darse el tiempo de tener muy claro y lo más detallado posible de qué queremos que haga esa persona y para qué lo estás trayendo exacto para qué lo estás trayendo porque si lo estás trayendo para que te empuje la organización para que te lleve un proceso adelante para que tome alguna responsabilidad tienes que pensar en la personalidad de esa persona mirar tu empresa y decir oye mirarte a ti en el caso el dueño y decir ya ¿sabes qué? no puedo traer a alguien aquí que sea no sé no puedo traer a alguien muy desordenado porque resulta que toda mi toda mi oficina son todos trabajan cabeza gacha y son todos el ruido les va a molestar tienes que ser conscientes de eso no solamente ver lo que te gustaría tener sino que tenés que ver efectivamente dónde lo vas a insertar de hecho una de las cosas que a mí y que me enorgullezco en algún minuto fue que hace cuatro o cinco años atrás en el lugar donde estábamos trabajando en ese momento empezamos a trabajar con el concepto del onboarding en vez de la inducción justamente porque el proceso de onboarding yo tengo un pasado en algunos procesos a nivel nacional de selección implementaciones de leyes y de proyectos grandes de siete mil ocho mil postulantes etcétera me tocó trabajar con expertos muy buenos de selección de personal y claro el proceso lo tenía súper afinado seleccionado y un tipo así pero con todas las cheques posibles y todas las verificaciones posibles lo sentaba de trabajar y a las dos semanas estaba fundido y tú decías chuta ¿qué le pasó a este tipo? bueno nosotros hablábamos en ese momento y a mí me gusta hablar de que se quemó en el ingreso a la atmósfera en el ingreso a la atmósfera del aterrizaje se quemó porque entraste en el ángulo incorrecto entraste a la velocidad incorrecta entraste con el equipamiento incorrecto una de las experiencias más exitosas que yo tengo guardada en el fondo es que una vez a un gerente general lo tuvimos dos semanas antes sentado en una oficina absolutamente aislado del lugar donde iba a llegar a trabajar lo seleccionamos le hicimos la oferta le dijimos partes este día pero tus primeras dos semanas son acá y tienes reunión con cada uno de los en ese momento eran tres socios con cada uno de los socios tienes reuniones con los gerentes vas a tener reuniones con el directorio vas a tener reunión con todo el mundo pero tú no entras a la oficina hasta 15 días después y el tipo cuando entró no los había conocido nunca no sabía nada no los había visto nunca pero ya sabía exactamente qué pasaba cuáles eran las prioridades cuáles eran los dolores el formato de los informes sabía las prioridades del dueño sabía todo es más sabía la historia de su equipo el cual iba a tener que tomar cargo eso es una experiencia de éxito la gente cuando dice tuvo reuniones eso suena como una inducción o sea como llegar tiene reuniones vaya donde esté sentado este proceso que tú comentas yo lo conozco entonces a concreto qué es la diferencia entre el onboarding y la inducción para que alguien diga ok mañana entre una persona en la oficina qué tengo que hacer diferente aparte de las clásicas reuniones con el equipo y más allá del tamaño ¿por qué hay un onboarding y no una inducción? ¿cuáles son las cosas concretas? a ver yo creo yo creo que la principal diferencia y ahora pensándolo sobre la marcha efectivamente tú has visto la adaptación del proceso del onboarding que funciona desde un gerente general hasta un analista yo tenía la gran diferencia que cuando tú haces inducción tú le enseñas a alguien cómo las cosas son cómo están hoy día sucediendo esto es así esto se hace así esto se hace acá tú le enseñas una manera de hacer las cosas yo te diría que cuando tú haces un onboarding tú lo que haces es que le planteas un objetivo a la persona y le planteas un desafío a la persona y le planteas a dónde quieres que esté o qué quieres que se haga cargo o qué quieres que resuelva en cierto periodo de tiempo y de hecho el proceso que tú conoces efectivamente tiene metas desde 60, 90 días tres meses seis meses donde de fondo tú le dices tú le dices a la persona mira esto funciona así sí ok esta es nuestra realidad pero nosotros queremos que suceda esto y que pase esto en este lapso de tiempo y esa es tu responsabilidad entonces a la larga tú le entregas un objetivo a la persona no le entregas un modelo a replicar y que creo que la inducción lo que hace es replicar el modelo ok no te permite no te permite establecer un desafío ni un propósito ni un objetivo ni un camino a seguir entonces yo te diría que la gran diferencia es esa que la inducción replica el modelo y el onboarding plantea una situación futura que a la larga te dice ok así es como operamos pero esto es lo que tienes que esto es lo que tienes que resolver por más profesional o por muy rudimentario que sea la llegada de alguien porque claro esto suena como a grandes empresas pero yo soy el dueño de una empresa viene la primera persona que por primera voy a tener mi empresa lo más importante es que tenga un objetivo en sus primeros 30 o 60 días eso es para que tenga claro hasta donde vamos y no solo lo que tiene que hacer del proceso absolutamente ojo y si estás trayendo a alguien para cambiar a alguien que hacía algo lo primero que tenemos que declararle al poder humano que viene de entrando es mira esto es lo que yo no quiero que pase esto es lo que yo no quiero que suceda yo no quiero que las cosas se hagan así yo quiero que se hagan asá porque al final dicen que el monto de las frustraciones es directamente proporcionado al monto de la expectativa eso lo escuché en algún lado nunca me acuerdo quién pero yo me lo adueñé porque efectivamente es cierto tú traes a alguien lo contratas con toda una expectativa y ves que se empiezan a replicar los mismos vicios errores problemas y fallas que tenías antes por el que quizás sacaste una persona o por el que quizás decidiste comprar comprar una plataforma comprar un software o hacer una inversión para poder subsanar eso y resulta que traes a alguien nuevo y pasa lo mismo claro porque si tú no le dices oye esto es así lo tenemos que mover de aquí hasta acá y tú eres responsable de esta parte de esta parte y de esta parte la persona va a hacer lo que va a resolver la transacción que tiene adelante y dependiendo el nivel del cargo va a ser que tan profundo se hace cargo de eso pero puedes tener a alguien replicando el mismo error perfectamente si no le dijiste que eso era algo que no querías que se hiciera entonces claro de repente uno dice chuta pero es que el equipo bueno no sé no sé si es un tema generacional pero uno siempre vuelve al ejemplo el Real Madrid y todas las estrellas y uno siempre vuelve a los galácticos y uno siempre vuelve a los ejemplos de gente muy buena que fue incapaz de hacer cosas muy simples como jugar juntos como meter un gol como meter un gol y hacer todo juntos una de las cosas que se da también cuando uno trae equipo uno tomó la decisión especialmente cuando el dueño había mucho tiempo fue el que le puso todo el esfuerzo para que se creciera viene alguien y que uno definió qué va a hacer hacia dónde quiere ir y le explica todo lo que tú querías decir lo hizo perfecto y la persona empezó a trabajar y el dueño ya quiere empezar a meterse es que oye esto se hace así es que yo lo hacía así ¿cómo? ¿qué consejo le darías tú a la persona que sabía que tenía un problema al fondo si trajo a alguien es porque según lo que hemos conversado declaró que tenía una problemática hizo un análisis de lo que él hace bien y pronto trajo a alguien para cubrir lo que él no hace tan bien y está esta tentación típica de querer intervenir igual y no dejarlo tranquilo entonces ¿cuál es el consejo que tú le darías a esa persona que se enfrenta a esta tentación de querer meterse desde el primer día? ¿cómo? que ojo yo creo que no está mal porque finalmente él es el dueño y sabe más de su negocio pero ¿cuál es el consejo de cómo relacionarse cuando él quiere intervenir y finalmente no matar al tipo y no aburrirlo? yo a ver creo que hay que hacer una declaración antes que tiene que ver con que es súper lógico y esperable que el dueño quiera intervenir porque si bien es el dueño del negocio yo creo que lo más primitivo es que ese negocio se va a la espalda del patrimonio de él es su bolsillo entonces si algo se hace mal le duele distinto como le puede doler a cualquier más a cualquier otra persona ¿ya? y haciéndose disclosure a la base yo encuentro súper natural qué quiero hacer ahora creo que si existe el proceso de 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 definir realmente qué era lo que necesitaba su cliente cuál era el equipo que quería el más de todo el cuento lo siguiente es que tienes que ser disciplinado y esto es igual que el ejercicio si tú no eres capaz de hacerlo tú solo va con el personal trainer o sea y si tú no eres capaz de hacerlo solo va a ir al gimnasio y tú generas medidas de control entonces si tú crees y ahí es un ejercicio que claro es mucho más fácil hacerlo acompañado en el momento del diseño pero si el dueño en algún minuto tiene ese momento lucidez y dice chuta en realidad estoy metiéndome en todo yo te diría que lo necesario es que no lo hagas solo o se genere una medida de control o lo impone con alguien o tenga alguien con el cual verificar porque esto es un ejercicio de constricción para el dueño es un ejercicio de morderse la lengua y dejar que las cosas pasen y no es fácil no es para nada fácil los que tenemos problemas con el control en general lo sufrimos en varias cosas desde desde cómo organizar el asado hasta cómo se define la estrategia entonces yo creo que a ver si existe esa tentación y no te das cuenta chuta hay que generar una medida de control externa un check con alguien una conversación con algún par ahora si tienes no debiera no debiera sucederte que no te des cuenta porque ya hiciste todo el proceso de definición anterior y ya tomaste la decisión y ya hiciste la introspección entonces si ya hiciste la introspección genera el mecanismo de control yo tengo un cliente por ejemplo con el cual nos juntamos cada 15 días y nos juntamos cada 15 días la mañana primera cosa en la mañana revisamos número 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 y lo primero es como ya para 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 dijiste que ibas a hacer esto lo hiciste no ¿por qué no? porque no sé cualquier otra cosa y es como alguien que te recuerde lo que dijiste que no ibas a hacer porque al final es la naturaleza uno uno tiende a hacer lo que está acostumbrado a hacer oye y ya para ir cerrando la última pregunta cuando uno tiene que traer a alguien uno siempre puede verificar lo técnico como puede las credenciales hay una serie de cosas son dos preguntas en una uno como uno puede si no tiene menos recursos vamos a suponer porque claro en la grande empresa hay mil test pero supongamos una empresa que no tiene recursos solo tiene la guata el tipo solo quiere seguir con su guata como ¿qué crees tú que es súper relevante o qué tips para ver la parte no técnica y cuánto pesa en los tiempos de hoy la parte blanda versus la parte dura o técnica mira yo creo que en el caso de los dueños es crucial o sea creo que en el caso de los dueños casi te diría que la parte técnica independiente que como te decía tengo un par de experiencias traumáticas al respecto de lo técnico pero con respecto a los dueños y te puedo comentar los últimos procesos que me ha tocado llegar yo a ver por esas cosas de la vida como estudié psicología porque no me atrevería a decir que soy psicólogo pero estudié psicología y en el fondo tengo la formación y tengo una experiencia en psicología pero además estoy en el mundo de los negocios puedo sentarme al lado del dueño y hacer los dos cheques al mismo tiempo pero sí me ha tocado procesos en los cuales hemos conseguido puestos de jefatura donde hemos descartado muy buenos candidatos en lo técnico buenísimo con unas credenciales así maravillosa y una experiencia muy muy rica por un tema de fit de 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 acomodo con el dueño de hecho una experiencia una experiencia reciente teníamos los dos ex gerentes comerciales de dos empresas de dos cadenas muy grandes de chile postulando una pega en otra cadena y yo con el dueño de la otra cadena en el fondo haciendo la entrevista y hubo dos momentos uno en el cual el dueño me di cuenta que se relajó con uno de los candidatos y empezaron a hablar de la vida y fue una entrevista que duró media hora más de lo que debería haber durado y no era el candidato que tenía las mejores credenciales pero sin embargo el fit en el caso del dueño la capacidad de compenetrarse la capacidad de entenderse de comunicarse de hablar el mismo idioma de poder entenderse yo te diría que incluso es más valiosa para mi visión que lo técnico ¿por qué? porque lo técnico es commodity lo técnico hoy día es una herramienta y las herramientas se pueden conseguir se pueden comprar se pueden arrendar se pueden aprender entonces hoy día la capacidad de poder compenetrarse con el dueño creo que es mucho más valiosa entonces ¿qué haría yo? en el súper concreto tienes que juntarte una dos tres veces hasta que estés hasta que tu guata esté tranquila y tú te sientas cómodo con uno de los candidatos y si tú como dueño te sientes cómodo con uno de los candidatos y efectivamente la persona tiene un nivel de experiencia que a ti te parece valiosa relevante lo que te ha contado te parece que es útil lo que te ha contado que le ha tocado ser te parece que es relevante yo creo que vas a lograr un mayor grado de de precisión en el proceso porque al final tenés que estar tranquilo con la decisión que estás tomando porque si la estás tomando a contrapelo si la estás tomando con una sensación rara de guata y si la estás tomando con desconfianza de efectivamente que va a funcionar existe algo en psicología que se llama la profecía autocumplida o sea si yo creo que me va a robar va a terminar voy a terminar buscando la excusa para decir y en realidad me está me está fregando con él entonces creo que el mejor consejo es si no tienes los recursos ojo y si tienes los recursos para que te hagan el filtro igual porque los hunters y los procesos yo personalmente yo he estandarizado dos pruebas psicológicas para Chile por cosas de la vida que ese puede ser en otro capítulo pero yo tengo fe en la psicometría creo en la psicometría y creo en las pruebas psicológicas efectivamente y las conozco desde dentro pero una de las cosas que creo que es clave es que en realidad la relación se da entre humanos y se da en el humano y en sus circunstancias en el taco que te pegaste hoy día en la mañana lo difícil que llegar con un cliente por ejemplo en algún minuto contratábamos hacíamos discriminación de la cantidad de kilómetros desde el lugar porque el centro de distribución quedaba muy lejos y la gente que se pegaba una hora y media dos horas y media al final llegaba reventado a la casa llegaba reventado a la oficina y llegaba a margen entonces empezamos a buscar gente para el otro lado con las mismas características pero tratamos de que les quedara más cerca hay cosas que hay que verificar yo creo que hay que hacerle caso a la huerta creo que hay que tratar de tener la verificación técnica psicométrica sí pero si tú eres dueño necesitas contratar a alguien y ese alguien además te viene a resolver un dolor siéntate la cantidad de veces que necesites pero por favor quédate tranquilo con que esa persona le crees a esa persona te entiende tú entiendes a esa persona y efectivamente pueden relacionarse porque si el tipo te cae mal de entrada pero es un tremendo técnico te va a durar cuatro meses tres meses seis meses te va a durar poquito pues lo vas a reventar y además hay asimetría si tú eres el dueño entonces tú eres el dueño o sea vas a estar pagando por aguantarte algo que no te cae que no te agrada eventualmente le he tirado en la cara oye Francisco voy a ir terminando esta pregunta me la puedes responder o no a todos los invitados se la hacemos ¿estás mandado algún cagazo que nos puedas compartir y el cual nos quieras compartir algún aprendizaje relacionado con el tema que estamos hablando afortunadamente tengo poco tengo poco jame a ver pero no porque yo soy infalible sino porque en general soy obsesivo entonces me doy hago varias verificaciones antes pero si recuerdo patente y que me duele me duele en el orgullo una selección de un ejecutivo donde a ver yo no hago selección de personal no aplico pruebas ni nada pero siempre me toca estar sentado en la entrevista entre el dueño y el candidato y en un proceso para un cargo comercial encontramos un candidato que cuando yo le hacía ruido yo encontraba que la energía del candidato era la correcta porque necesitábamos que saliera a comerse el mundo y los otros candidatos estaban o eran muy técnicos pero no tenían la energía estábamos ahí como en una identidad y al final nos decantamos por uno básicamente por las recomendaciones que hacía su antiguo empleador que era una marca muy reconocida del mercado chileno de Alcurnia de apellido y dijimos ok podemos manejar su energía el tipo tiene las creencias correctas tiene la experiencia correcta etc y resulta que lo contratábamos oferta todo el cuento a las 15 días cuando ya estábamos ya al onboarding ya había ya estaban dando y teníamos los objetivos para los primeros 30 días dijimos ya vamos a ejecutar la estrategia comercial traen un reporte para que conversemos y hacemos reunión en un mini directorio y hacemos reunión para revisar la estrategia comercial y el tipo llega con un Excel así o sea yo soy psicólogo y hago Excel mucho más complejo y o sea a esta altura pero sí y nos dimos cuenta que no podía no calculaba bien los márgenes comerciales y era una reunión para tratar la estrategia comercial de pricing de producto por canal técnicamente muy mal y que y no y olvídate y no lo podíamos creer y decíamos claro entonces ¿qué aprendí yo? primero a ver no basta con que hagamos el check que esto es a la inversa de lo que te planteaba esto de la verificación que tenía que hacer el dueño del feeling no me basta con el feeling tengo que ir a chequear las credenciales primera cosa no me puedo fiar de lo que me diga un dueño anterior porque las realidades son distintas y ojo no era un mal profesional para nada es un súper buen profesional y es más yo te diría que yo perfectamente lo recomendaría para alguna otra posición pero en otra realidad y en otra organización ¿por qué? porque el tipo venía de una organización donde efectivamente él tomaba decisiones comerciales con insumos que le entregaba un analista y él solamente tomaba la decisión y tenía front cover cliente y para eso el tipo era genial pero en esta realidad de trabajo en esta organización nueva y en esta empresa lo que se requería era que construyera la data y construyera la información y construyera los insumos para tomar las decisiones y eso no lo chequeamos muy buen ejemplo porque finalmente no finalmente una persona el vendedor de seguro no es solamente un buen vendedor de un producto exacto absolutamente absolutamente y por eso es súper necesario y que a mí me queda grabado a fuego en el fondo que tiene que ver con el proceso de pensar bien qué es lo que quieres lograr para qué lo estás trayendo porque a ver si es para hacer números para tener manos o para mover papeles o para apretar botones es una conversación si es para que te resuelva proceso es otra conversación si es para que sea tu partner o tu sparring o alguien con el cual tú puedas conversar y contrastar ideas es otra definición entonces si no haces un buen diseño de hecho yo tengo una cita tú lo vas a ver probablemente en mi whatsapp pero dice que si tú fallas en prepararte te estás preparando para fallar muy bueno creo que es de no sé si Franklin o Washington o algo así pero la tengo ahí te voy a buscar la referencia pero fallando en prepararte tú te estás preparando para fallar es decir si tú no haces la definición antes puedes invertir las herramientas que sean puedes invertir la cantidad de cafés que sean y en algún minuto te vas a equivocar ahora ojo uno va agarrando y es algo que yo admiro de los empresarios y bueno yo te lo he dicho a ti un montón de veces o sea cosas que yo admiro de ustedes es que son capaces de tener una idea llevarla a la práctica y hacerla producir y armar un negocio y tener gente trabajando alrededor de eso de algo que ustedes vieron y lo empujaron y lo llevaron para adelante yo creo que eso te enseña a poder hacer distinciones pero no te no te hacen inmune al al condoro y al al compragueo y entonces ¿qué te diría yo? o sea ¿qué aprendí yo? está bien que un dueño me diga que este tipo era bueno para algo no necesariamente diga que es bueno para mí o para mi realidad o para mi tipo de empresa entonces lo primero por mucho que tengas las credenciales a la vista hay que chequearlas ojo y eso es súper simple en otros cargos nosotros y es más nosotros en otro proceso además habíamos mandado una planilla Excel y dijimos mira respóndeme estas preguntas respecto a esta base de datos Excel y la chavían de vuelta con los análisis y sencillo pero en este proceso no lo hicimos y nos fuimos por el lado del feeling ¿por qué? porque el tema del feeling y el tema de la compenetración entre los dos era súper necesaria y efectivamente cheque funcionaba perfecto pero el problema no teníamos los insumos para las divisiones comerciales entonces al final oye Francisco no sufrí la siguiente sección la cual te quiero invitar se llama lo que realmente importa entonces acá lo que buscamos es que tú puedas dar un consejo preciso muy corto solo segundo de este tema entonces ¿qué consejo le darías único solo uno corto a la gente que quiere empezar a trabajar con empezar a tener equipo o lo quiere agrandar o mejorar un solo consejo corto y preciso 10 segundos define para qué quieres armar un equipo y qué quieres lograr con ese equipo y después todo lo demás súper oye Francisco si la gente quiere ponerse en contacto contigo ¿cuál es la mejor forma? pediría de mi celular pero actualmente no sé pero lo puedo contestar creo que mira el LinkedIn es bien directo y mi correo también pero creo que son los más sincronos Francisco Rubilar en LinkedIn y si no y si no que nos piden tu teléfono por 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 comentar si si no ahí tú tienes mi celular Whatsapp me funciona súper bien y todo pero libre de publicarlo feliz de 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 poder estar apoyando a quien lo necesite a quien quiera hacerlo en realidad tengo tengo clientes que son papás del colegio y tengo clientes que son que nos conocimos por cosas de la vida la idea es que esto 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 sea algo que que aporte y no que que te pase por encima yo creo que es lo único muchas gracias Francisco por 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 venir fue muy interesante el tiempo se nos pasó volando se hablaron de muchas cosas muy interesantes que muchas veces cuando uno está en el negocio está despachando que comprar vender y y y olvida esta parte más humana eh del negocio y que finalmente si uno no se como dices tú no se prepara puede cometer muchos errores perder mucho dinero así que realmente muy interesante muchas gracias fue un placer y te deseo el mayor de los éxitos en lo que viene para muchas gracias para ti no genial genial oye y genial el espacio te felicito creo que creo que es un espacio que aporta realmente eh porque efectivamente y sobre todo en tu industria es como muy caja negra eh y y creo que hay actos valiosos de compartir y creo que tenéis mucho que compartir así que yo te agradezco mucho la invitación bueno esto es todo por hoy en Importación 360 el podcast para que importes y vendas como los cracks este programa está auspiciado por CES.cl transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático si quieres saber más encuéntanos en nuestra página web www.ces.cl soy Daniel Giloff y agradezco a Delfi y Salva la producción y a Ana en la edición y si te gusta el podcast por favor síguenos con la opción seguir nos escuchamos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!